90, 100, vamos a dar una pequeña animación Vamos a decirle que distribuir en capa, eliminar capa, nos dejo cada una de estas Vamos a crear interpolación de tiempo, crear interpolación de tiempo Para una pequeña animación a nuestros zapatos En el 20 vamos a decirle que suba En el 40 vamos a decirle que baje Pero vamos a decirle a nuestro otro zapato que suba Esta tapa va a estar arriba Y cuando llegue acá va a estar abajo Por lo tanto va a ir haciendo esto Vamos a quitar toda esta mano en fotogramas Y lo dejamos a él haciendo un proceso ahí Para no tener que repetir tanto eso una y otra vez Entonces Vamos a ver por un momento como lo está quedando Listo Nuestro personaje vamos a pulirle un poco Vamos a decirle propiedades Propiedades, píxel Vamos a darle una pequeña sombra Vamos a ver como se ve Podemos ver, pues se ve muy bien nuestro personaje Bueno, ya tenemos nuestro player Nos falta crear nuestra meta Nuestra meta es un pequeño espacio en donde va a llegar Y nos va a decir Dejémoslo en verde lima que se va a ir Nuestro cuadrito F8 Y lo vamos a llamarlo Finish ¿Se inscribió en finish? Finish Pésimo inglés, pésimo Listo, ponemos nuestro finish en su lugar Creamos otra capa Y esto también Le damos F6 Creamos nuestra otra capa Lo mismo F6, F6 Acciones Stock Vamos a crear la otra Vamos a decirle stock también Aunque no hay necesidad de crearlo Porque dentro del código hay un stock para ese cuadro En este cuadro vamos a eliminar absolutamente todo Vamos a crear un pequeño botón Que diga Volver a juntar Y vamos a cambiar esto por un negro Nuestro pequeño botón Darle F8 Digámosle enter Vamos a hacer Vamos a poner esto a botón Aceptar Y vamos a decirle ahora Ganaste Listo, nuestro botón ganaste Nuestro botón volver Y vamos a empezar a meter códigos Entonces acá vamos a decirle On Relays Vamos a decirle Button and play Oh se me olvidó Abrir corchete Cerrar corchete Vamos a decirle que pasa Fotograma número 1 Listo Tenemos nuestro mapa acá Vamos a situarlo en el mapa O mirar acciones Como los códigos son demasiado largos Yo los dejé en un blog de nota acá Va a estar abajo en la descripción Para que ustedes lo copien Le controle Copiar Acciones Pegamos Voy a asegurar de que esté bien Entonces Reviso un momento Los códigos Y que pase fotograma número 2 Cuando llegue a finish Listo Entonces vamos a ver si nuestro Pequeño Laberinto Seguimos Control Alt Enter Parece que tenemos Un error Entonces Vamos a darle otra vez Y vamos a ver Donde está nuestra Línea de error Ah como podemos ver Se nos Coluna de acá La quitamos Cerramos Y la vamos Control Alt Enter Otra vez Que tú Especificado Parece que va a tener que copiar El código de nuevo Porque Tengo un error demasiado Verán de acá Voy a copiar Control X Y lo voy a poner Una sola capa Pegar eso Listo A asegurar una vez más De que todo esté bien Player 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 Este no tiene importancia Pero igual Ya lo verifique Ehm Wards Wands Fue el código Que puse Y este Me faltaba También Finish Start Acá Acciones Voy a eliminar Un error De todo el código Voy a abrirlo Desde otro Que ya había hecho Y está funcionando Que es el que ustedes Vieron al principio Del programa Del video tutorial Aguir acciones Y voy a copiar Todo el código Posiblemente Lo copié mal Selecciono Selecciono Occiones Control V Parece que lo tengo Todo igual Voy a darle Control Al enter Y como podemos ver Las paredes No le van a pasar Se pueden mover Hacia arriba Hacia abajo Esto es un problema Que nos tenemos Que fijar Muy bien El tamaño Del muñeco Porque El puede quedar Atorado Y las paredes No lo dejan pasar Entonces vamos A modificar El tamaño Si no modificamos Todo el Entonces tenemos Que modificar El tamaño Del muñeco Vamos a decir Un poco más pequeño Y nuestro personaje También Estaba Muy Muy Lento Entonces va a aumentar Un poco la velocidad Vamos a aumentarla A 60 Vamos a aceptar Y control al enter Como podemos ver Nuestro personaje Ya anda Y las paredes No lo dejan pasar Bueno Vamos llegando A nuestra meta Vamos llegando 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 Y llegamos Ganaste Puedes Volver a jugar Y Va a volver A el mutablero Esto ya depende Si queremos otros Pues vamos agregando Nuestros fotogramas Y vamos agregando Más niveles Más dificultad A nuestro personaje Y bueno Esto es todo Espero que visiten Mi canal Nexumaníaco Y Éxitos Chao Puedes